CYBERSHPEAR 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 No sé cómo se pronuncia Ya lo practiqué Está bonito el nivel, vamos a jugarlo Ok, vamos a intentar pasárnoslo Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap no 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 me quejo no mames es que como si nada literalmente en esa parte está rara vamos para 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 nada más fue tan fácil que es mira y por qué brinco ahí nada si bien distraído no mames ya sabes que no tienes que darle Güey, qué mamada Ni siquiera toqué el pico Me quedé como a tres metros de tocarlo Ay, dale, dale, dale Era otro clic no más Paro, 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 paro No mames Paro, 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 paro Güey, qué mamada Güey, dale clic por dios No es difícil pero es que mi mente no reacciona a tiempo Paro, 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 paro Nah ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me mandó a Japón? ¡No mames! ¡Ay! ¡Era un clic nomás! ¡Era nomás hacer un clic más! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Es neta! ¡Es neta! ¡Ah! ¡Qué asco de nivel! ¡Ah! ¡Wey! ¡Qué mamada! ¡Me caga cuando has hecho el UFO! ¡Pipral ya entró al portal y sigue yéndose arriba! ¡No mames! ¡Dale clic! ¡Neta! ¡Neta! ¡Aaah! ¡Inhala! ¡Respiro paz! ¡Exhalo amor! ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos Se pudo Finalmente ya era hora Dios Como es que me Vamos otro wave Y esa moneda Cuando la agarré Ni yo se Wow Que buen nivel La parte del robot me pareció muy original De tu parte GG Yo no sabía que se podía hacer algo como lo que hizo este chico La gente es muy creativa hoy en día Dios Que bien Tu réserve Dessays 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 Enfin